Hoy voy a escribir un mensaje para ti Y voy a recitar el recuerdo de ayer Hoy la eternidad te vino a visitar Y nos permite escribir un verso más Siento que sin ti ya no me encuentro Más en el camino de tu abismo ¿Y qué voy a hacer con eso que te di? Que puede ser lo que en algún momento sentí Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad Y me viste llorar Hoy 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 Las cenizas se vuelven a formar ¿Y qué voy a hacer con esto que escribí? Que puede ser lo que en algún momento sentí Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad Y me viste llorar Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad Y me viste llorar Y me viste llorar Gracias por ver el video Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad Y me viste volar Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad Y me viste volar Y me viste llorar cuando te perdí en esta realidad